El título ya lo escribí. Ya, entonces vamos a escribir el... Ya, muy bien. Nos quedamos hasta el loma, todos quedan hasta ahí. Yo creo que algunos no. Sí, viste, todos nos quedaron hasta ahí. Ok, vamos, suman. Mis disculpes, ¿dónde tienen que ir escribiendo? Eso va escrito en el cuadernito de lenguaje que tenemos, en el cuadernito de parvulario. Solo van a escribir eso, lo que pasa es que el internet está fallando. Sí, estamos haciendo copias, sí, porque luego les hago el dictado. Estoy haciendo un refuerzo para poder hacerles el dictado de las palabras. Solo van a comenzar a escribir eso, no habían escrito antes, no. O sea, ya habíamos escrito palabras, las estoy volviendo a escribir, para que las puedan ver. Ya, ok. Gracias. De nada, ok. Teníamos un más, ¿qué más teníamos? Teníamos palo. Palo. Mesa. Muy bien. Ya. Palo. Mesa. Uno. Uno. Se usa M. Ya no me escriba el dedo. Mesa. Mesa. Y ahí abajo le mancha a tomar. Mesa. Mesa. Y muy bien. Loma, ¿verdad? La L con la O. Lo. La M con la A. Má. Se me fue. Má. No, ma. Esa M se me pasó. No se le pase a usted. Loma. Loma. No. No. Ya, Loma. Muy bien. Loma. Vamos con otro. Por ahí alguien me dijo otra. Lupa. Vamos con Lupa. Lú. Lú, 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 lú. Lupa. La P. Con la A. Lupa. ¿Ya? ¿Cuál más? Lupa. Lupa. Misa. Misa. Muy bien. Solo. También. Vamos. Mi. Todo. Todo. Ajá. Muy bien. Todo. Ya. Misa. Con la T. Todo. Me dicen por ahí. Todo. La T con la O. Todo. Y la D con la O. La D. Con la O. Todo. Todo. Mande. Ya no le queda espacio. Lo vamos a hacer entonces acá a un ladito. Vamos a dejar un espacio y hacemos otra acá a ladito. Vamos a hacer otra fila a ladito de esas. Con D. Con D. Con D. Dama. Puede ser dama. 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 Dado. Muy bien. Vamos a escribir. Dama. Vamos a escribir. Dama. Dama. Y vamos a escribir. Recuerden que aquí tiene que cerrarse. Y Dado. Vamos a escribir Dado también. Dado. 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 Ya, mientras usted copia Seguimos escribiendo igual Porque luego se acaban nuestros minutos ¿Quién me dice qué dice ahí? ¿Qué dice lo que acabo de escribir? A ver Sopa, muy bien Sopa ¿Quién me dice? ¿Y ahí? ¿Qué dice ahí? Pito Pito, muy bien Pito A ver, lo espero hasta ahí Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Pito Pito ¡Gracias por ver el video! Enseñemos los poderes No, pero si está escrito en la pantalla Pues en este caso sí, ya Entonces, quien ya terminó hasta aquí Vamos a listar nuestra hojita para hacer el dictado Aliste su hoja para que coja el dictado Vamos a ver Gracias por ver el video Ya, listo Entonces, vamos con la hojita del dictado Listo con la hojita del dictado Listo con la hojita del dictado No, el dictado ve la hojita Tenemos una hojita pendiente del dictado Esa, esa, correcta Ya, esta hojita de aquí es la del dictado Esta hojita es la del dictado ¿Ya? ¿Estamos listos? Uno mismo ¿Por dónde va, mía? Sopa Ya, muy bien Creo que nos va a quedar muchos minutos Para poder trabajar el dictado A ver, vamos a ver si alcanzamos a hacer rapidito el dictado Una pregunta que me duele la cabeza Mentira Ah, es mentira Ya me contaron el secreto Ya Ya, tranquilito Ya hemos terminado Ya A ver, vamos a ver Primera palabrita del dictado Un ratito Primera palabrita del dictado ¿Ya? Ahora sí Primera palabra Primera palabrita Voy a dejar de compartir Muy bien Para ver lo que usted está haciendo acá Me amo No mire a nadie No escucha a nadie Recuerde, usted solito ¿Ya? Vamos a escribir Y Mándese Dígame, dígame Voy a ver el baño Pero vamos a hacer dictado Ya mismo te vas al baño ¿Ya? Lí, 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 ¡Lima! ¡Lima! Ya, vamos con el Recuerden cómo sé cuando el lápiz Está arriba, si no, no sé si todos Han terminado Eso, pónganme El lápizito ahí cerca de la Pantallita para yo ver Sapo 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 No se escucha decirle a Joel Mi, no se lo escucha Sapo ¿Ahí? Sapo 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 Mi Mi Otra Mata 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 Ya, 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 ya está, ya, 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 ya está Kristo, pero tenemos que pejar a los compañeros Mata 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 T23 Una facilita, yo sé que usted va a poder escribir este rapidito. Mimo, 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 mi, mimo, mimo. Con esto, estoy trabajando en dictado en la hoja, no tardé escribiendo. No veo a Cris de Correa en el asiento trabajando. Ande, mi amor. Tengo una pregunta, es que me voy a una consulta médica, me voy a dar permiso. Me voy a dar una consulta médica. Ok, mi amor, tienen que igual mandar una fotito de lo que la tienen, ya, de la atención, diga de la mami, ya. Ya, gracias. Vamos, le escribo la última, le dicto la última y nos vamos a quedar en cinco palabritas hasta el día lunes, ya. La última palabrita. Mimo, mimo, mimo. Esa es la cuatro, mimo. Y la quinta, una larguita. A ver, una larguita. Cinco hojas. Dictado, la hoja de dictado. Tomate. Ajá, esa mismito. Tomate. Tomate. En la número cinco. To, 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 to. Tomate. Tomate. Mija, puede ser como rápido que pude, todo lo rápido que pude. Muy bien, eso lo suben a la asignación del dictado, ya. Tomate. Sí, me puso a las otras. Mija, me puso a las otras, que no las compieron y no me apuré. Ay, bueno, ya mismo te las dicto, ya. La última hora que nos veamos, porque me toca dirigirme a otro salón, nos vamos a quedar en cinco palabritas que he dictado y eso la vamos a subir, ¿sí? Mija, ya terminé con Sheila. Muy bien, Sheila. Muy bien, Thaís. Muy bien, Doménica, que también ya había terminado por ahí. Ya, nos vemos. Mija, está ahí que pinta el gote. Excelente, Ike. Nos vemos entonces a la última hora y le toca con la Miss Cati, ¿ya? Nos vemos ya mismo, mis niños. Los quiero. Sí, ya terminé. La última era tomate, por si acaso. La última era tomate. Tomate.